¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Proyecto Japan, bienvenidos a un nuevo vídeo de este mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar suscritos y si no lo estáis, pues ya sabéis, le dais al botoncillo rojo de aquí abajo. Y bueno, en el anterior vídeo hablamos de por qué este viaje en solitario, por qué me iba yo solo a Japón y por qué consideraba que es una ventaja viajar solo. No es que no me guste viajar con gente, me encanta también, pero por qué quería hacer este viaje solo. Tenéis el vídeo anterior para verlo, así que quien no lo haya visto, si quiere, os lo puede ver. En este vídeo vamos a hablar de otra cosa muy interesante también, que es una cosa que me ha preguntado bastante gente por Instagram y bueno, y en persona y etcétera, que es cuánto cuesta viajar a Japón. Vale, pues vamos a hablar de eso, de hecho voy a dar datos reales de lo que me ha costado el vuelo y todo el rollo, ¿no? Para que veáis exactamente el precio, lo que me ha costado y todo eso. Vale, primero, antes de nada, hemos de tener en cuenta qué cosas hay que tener en cuenta sí o sí. Cuando vas a viajar a un sitio hay cosas que son impepinables. Y en el caso, cuando haces un viaje a Japón y más de tantos días y vas a hacer un poquito de ruta, pues es primero el vuelo. El vuelo es, lógicamente, lo primero que has de tener en cuenta. Cuando ya sabes las fechas en las que vas a viajar, es lo primero que pillas. El Japan Rail Pass, que bueno, pues por si alguien no lo conoce, es este documento de aquí que lo has de comprar antes de irte a Japón, solo para extranjeros y para turistas. Y esto te permite viajar por todo Japón, coger trenes y moverte por todo Japón, por algunas líneas de metro también y autobuses, con lo cual te ahorra bastante dinero y bastante tiempo por no tener que estar comprando los billetes, ¿no? Luego también, alojamiento. Aquí es donde más puede variar la cosa, ¿vale? Aquí es donde la cosa puede más variar, ya lo veréis. Y luego la tarjeta SIM, que es una cosa que... o Pocket Wi-Fi, aquí cada uno lo que quiera, pero cuando vamos tanto tiempo a Japón, pues vale la pena estar comunicado o por si necesitamos usar el traductor para decirle algo a alguien y no sabemos el idioma, pues bueno, lo dicho, ahora veremos cuánto cuesta todo esto. Esto es la parte de gastos fijos, ¿vale? Vuelo, Japan Rail Pass, tarjeta SIM y hoteles. Vale, esto lo he dicho, impepinable. Esto es, hay que comprarlo sí o sí. Luego veremos que con los hoteles sobre todo hay una variabilidad en función del viaje que nos queramos pegar. Y luego hay una parte que hay que tener en cuenta también, que es que si vamos allí, vamos a tener que comer, vamos a tener que beber y todo el rollo. No nos queremos morir de hambre, ¿verdad? Así que también hemos de tenerlo en cuenta, aunque esto ya sí es muy variable. Vamos a empezar. El vuelo lo he contratado, bueno, lo he comprado con Swiss Airlines, creo que se llama la compañía, y me ha salido por 613 euros. La verdad es que habían vuelos mucho más baratos. Si queréis viajar a Japón lo podéis hacer bastante más barato. He llegado a haber vuelos por 450 euros, sobre todo si los miráis con antelación. Yo, la verdad, no los he mirado con demasiada antelación. Me voy en mayo y los compré en diciembre, creo. Pero bueno, a mí me han costado 613 euros. Con una escala cortita, que siempre se agradece no tirarte muchas horas ahí de espera en el aeropuerto, ¿verdad? Y bueno, 613 euros es lo que hay. Vale, Japan Rail Pass. En esta ocasión he comprado el de 21 días. Me voy 19 días, pero el anterior Japan Rail Pass es de 14, entonces se me quedaba corto. Así que he tenido que comprar el de 21 días. 468 euros. Esto lo podéis encontrar en muchas webs. Yo lo he comprado y lo he comprado siempre en japanexperience.es o .com. No me acuerdo, lo dejaré por aquí abajo en la descripción. Pero los precios andan por ahí, por ahí, ¿eh? La tarjeta SIM, 33 euros por una tarjeta SIM solo de datos. Ojo, no podemos hacer llamadas, aunque sí videollamadas o FaceTime y todo el rollo. Sin pasarte, porque si no te banean o te cortan un poquito la conexión. 33 euros por 31 días de datos ilimitados. Yo, para mí, he estado súper bien. También en la web de Japan Experience. No es que les quiera hacer publicidad, insisto, pero es que la verdad es que está muy bien. He tenido dudas, les he mandado un correo, al día siguiente me contestan. Todo muy fácil. Y vamos a la parte del alojamiento. Esto es quizá lo más delicado. Hasta ahora, con los gastos fijos, llevamos 1114 euros. Si tenemos en cuenta que podemos viajar, podemos comprar un vuelo más barato mirándolo con tiempo con otra compañía, nos puede salir por 1000 euros. ¿Vale? Por 1000 euros ya tenemos el vuelo, el Japan Rail Pass y tenemos internet allí. Creo que está bastante bien. 1000 euros. Vamos a ver el tema de los hoteles. En total, yo me voy unos 19 días y estaré alojado en 6 sitios diferentes. Me ha salido por unos 800 euros. ¿Vale? La primera semana en Tokio, 183. Luego me voy a Kioto, 127. Luego estoy en Takayama y Kanasawa, que sale por 35. Luego 95 euros. Luego en Nagano, 50 euros. Y la última semana en Tokio, me he pegado un poco ahí, me he tirado, me he rajado el bolsillo, mejor dicho. Y me ha salido por unos 300 y pico euros. En total, unos 800 euros los alojamientos. Seguramente, la última semana en Tokio, 309, me parece un poco excesivo para el presupuesto que yo me quiero gastar, para el dinero que yo me quiero gastar. Pero bueno, de momento lo tengo ahí porque el hotel me gusta mucho y está chulo. Es un ryokan bastante bonito, quizá lo enseñe. Vale, con esto ya llevamos 1914 euros. Lo dicho, en hoteles o en alojamiento, mejor dicho, puede salir muchísimo más barato. De hecho, dos semanas en varios alojamientos con Denis, cuando fui en el viaje en 2017, nos salió por 300 y poco euros entre los dos. O sea, era absurdo. Pero bueno, era por Airbnb, eran alojamientos muy cutrillos, etc. Ahora voy yo solo, me apetece estar cómodo, me apetece estar tranquilo, me apetece no tener problemas porque tuvimos problemas con algunos alojamientos. Así que, cuando quieres algo que esté bien por todos lados, pues al final tienes que gastarte un poquito más. Con esto lo he dicho, llevamos 1914. Y ahí le vamos a sumar el tema de la comida. Como hemos dicho, hay que comer, no vamos a estar ahí viviendo del aire. Entonces, a no ser que alquiléis un apartamento y estéis cocinando y todo el rollo, que os puede salir mucho más barato, pues que vas al super y eso. Te puede salir más barato, pero no es lo que yo voy a hacer, porque yo voy a salir por la mañana del hotel o del alojamiento que sea. Y no voy a volver hasta la noche, lo más probable, con lo cual no voy a estar cocinando y todo el rollo. Pero bueno, yo he calculado una media de 30 euros por día, teniendo en cuenta desayuno, comida y cena. Además, yo soy una persona que siempre estoy mal de la barriga, siempre tengo que vigilar mucho lo que como, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, cuando me voy de viaje, intento no comer mucho, comer lo justo para estar bien y no probar cosas raras, ¿no? Así que, pues mucho arroz, fideos, carne, cosas que al final son baratas, ¿no? Y yo creo que 15 euros entre desayuno, comida y cena está bien. En total son unos 570 euros, 30 euros cada día por 19 días. Con lo cual, la suma del vuelo, del Japan Rail Pass, de la tarjeta SIM, de los hoteles y de la comida, me sale por unos 2.484. 2.500 euros. Pues esto es lo que me cuesta a mí viajar a Japón, dos semanas y media, más o menos. Luego, seguro que hay más gastos fijos, imprevistos, en plan de, pues justo tengo que coger este metro y no me entra con el Japan Rail Pass, pues tengo que pagar, ni que sea, 3 euros al cambio, ¿no? Digamos, por el billete de tren o lo que sea, pero bueno, eso ya me lo encontraré allí, no hay problema. Y, lógicamente, aquí no tengo en cuenta si me compro fricadas, si me quiero comprar un videojuego, si me quiero gastar dinero en subirme en una atracción de lo que sea, o gastar monedas en las maquinitas, ¿no? Eso no se tiene en cuenta porque al final te lo gastas porque tú quieres y no es una cosa que te obligue a nadie. Pero bueno, pues eso, 2.500 euros aproximadamente, es lo que me cuesta el viaje. Mucha gente me había preguntado cuánto me costaba viajar a Japón. Esto es lo que me cuesta, insisto, que tú quieres gastarte pues hasta 1.000 euros menos, te diría. Pues bueno, pues haces otra ruta o haces menos días, el Japan Rail Pass te saldrá más barato, el vuelo te puede salir mucho más barato, insisto, y el alojamiento desde luego te puede salir muchísimo más barato, pero de calle, o sea, si hubiera querido me hubiera salido por la mitad, pero he optado por estar en sitios chulos, sitios curiosos, y sobre todo, y muy importante, teniendo en cuenta que mi ruta, que haré otro vídeo de la ruta, pasa por establecerme en ciudades grandes y moverme, sobre todo, pues es muy importante para mí que el hotel esté céntrico, con lo cual eso quiere decir que el hotel es más caro. Cuando te alejas del centro y de las estaciones centrales de tren, pues cuando estás ahí es más caro y cuando te alejas es más barato. En mi caso, pues me interesaba mucho estar cerca de las estaciones. Esto ha sido el vídeo, esto es lo que me gasto yo en un viaje a Japón, la verdad es que nunca me había gastado tanto en un viaje, es la primera vez que me gasto tanta pasta en un viaje, y más yendo yo solo. Para mí es una burrada y un esfuerzo enorme gastarme este dinero. Pero bueno, Japón es el país de mis sueños, hacer un viaje solo a Japón es mi sueño desde hace mucho tiempo, y bueno, lo pago con ganas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!